Outrush, vale, Outrun De coches y tal Este sale en el trailer Hermoso, precioso, ahí está Neku Vamos a darle ya Outrun es un juego muy conocido De Mega Drive Y Supongo que también de De arcade, pero bueno De coches, básicamente Bienvenido al 137 Beach City Class Competición Gente de todo el mundo Viene a insultarse unos a otros Señoras y señores O damas y caballeros Os recuerdo las reglas Los competidores Se van a enfrentar Turn of phrase No sé, tío Son unas cosas Unas frases Que yo no sé traducir De verdad El primero que A ver, supongo que se van a insultar Un montón El primero que llore Pierde Y para la primera ronda Os voy a decir Me gustaría deciros que Bienvenidos O dad la bienvenida Mejor dicho Es que debería primero leer Y después traducir Pero eso sería demasiado A Robertson El campeón Un señor interesante Hey Tu voz Es tan fea Que Que has Hecho que mi gente Se Hostia, eso es llorar Eso es llorar mucho, eh Que se Que se vuelvan Sordos Me salen lágrimas de los ojos La competición Empieza muy dura Contra él Bueno Más lento no se podía Eh, hay un montón de gente aquí Esa es una entrada espectacular Vuestros nombres, caballeros Tip y Rob ¿Qué es este sitio? Que empiece el Combate Eh, nano Tú eres Bueno Bueno Eres tan Bajito Que tu cabeza huele a pies No soy bajito Es una ilusión óptica Eres tan bajito Que Hasta de cerca Parece que estás muy lejos Ey Paleto Eres tan estúpido Que cuando Lanzas la pelota Una pelota A un perro Eres tú El que va A por ella Rob ¿Qué haces? No lo sé Pero es divertido Ah Eh, tú Gran Mequetrefe Diré alguna palabra Que pueda quedar bien Eres tan feo Que no Sé Si estoy hablando A tu cara O a tu Trasero Hablando de eso Eres tan Gordo Que tu Que tus nalgas Están en diferentes Zonas horarias Ese creo que lo había escuchado Así que quieres jugar a este juego Eh Tu mamá está tan gorda Que se parece A la torre De Neon City ¿Qué? Madre está en Neon City ¿Dónde está eso? Unas cuantas millas Unos kilómetros más allá Gracias por el Gracias por el Gracias por el Por la ayuda Básicamente Nos van a perseguir ¿Verdad? ¿Cómo osan Irse de la competición En mitad de su Combate Es Deshonroso Y una traición Chicos Atacad Voy a Voy a hacer que paguen Ok Pues ahí Aquí empieza ya Lo de La música Supongo Ahí está No he calentado nada Pero bueno Y esto sigue en difícil Como podréis ver Bueno Como podréis ver Os lo digo yo Está en difícil Mierda Se nota que no he calentado Pero bueno Le pillaré El truquito En nada Decir papapa Ayuda un poco Más que hablar A mi propio ritmo Desde luego La mayoría están mal Tip Creo que Nos están Pillando Eres tan feo Que cuando Pelas una Cebolla La cebolla llora Tienes que pagar Nos has deshonrado Venga ¡Pim! Pim! 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 Definitivamente Esto es un juego Que hay que Rejugar Para hacerlo al 100% Bueno, habrá quien lo haga Al 100% a la primera Pero eso es de estar un poco enfermo, sinceramente Pero bueno, esta canción No es de las mejores, eh Está bien, creo Ey Eres tan Plano Que eres como una pieza de papel Eh, me has robado la La, la, eh, sí Lo que iba a decir, básicamente No sé traducir punchline en ¡Coño! Ha habido un momento en el que se cruzaban Dos direcciones y ha sido Duro, eh Bueno, no lo he hecho bien, desde luego Miss Tu puta madre, en serio Ya no sé ni cuántas veces tengo que pulsar Lo estaba haciendo bien Mágicamente Guau, guau, guau Se complica demasiado Si va a ser Si va a ser cada vez más difícil Exponencialmente más difícil Más difícil, más difícil Yo me rindo, tío Porque me cago en todo Bueno, me rindo no 83% no está mal Un saludo, Gatogay Me gracias por pasarte Creo que los hemos perdido por ahora Bueno, qué mala suerte Nos hemos, me estaba, me lo estaba pasando bien Me has impresionado, Rob Qué repertorio Menudo repertorio Cuando eres el hermano menor Tienes que aprender cómo defenderte De distintas formas Bien dicho Ha dicho algo más, eh Pero, bueno ¿Tienes pensado hacer algún día Sagan Wiki? No La verdad es que no Nos quedamos sin gasolina Hay una estación ahí Para el coche En cuestión de momentos Vamos a entrar a la siguiente zona O sea Va a salir Loading Y será el siguiente nivel D Tip ¿Qué crees de O sea ¿Crees que de verdad Madre está en Neon City? O Ciudad Neon Para Algunos que quieran que traduzca No lo sé No sé Si podemos fiarnos de Roberto San ¿Roberto San? Lo he leído bien Es difícil decirlo Pero Es la única pista que tenemos Hasta ahora Neon La torre de Neon City Me pregunto Si aún falta Mucho tiempo Neon City Estáis casi ahí Soy Zid Hostia Es Zid Zid Es como Bueno Está claro que es una referencia Es una puta clara referencia A Final Fantasy Porque además con las gafas y tal Seguro que tienen alguna nave o algo Y nos va a llevar ahí Es que te lo juro Soy Zid El manager de esta tienda de reparaciones No podía No podía ayudar En fin Que Neon City me trae recuerdos Eres tan viejo Cuidado No sigas por ese camino Eres tan viejo que Posiblemente Estuviste en la creación del mundo Oh Entiendo Estáis participando en esa estúpida competición De Beach City Cada vez que Robert Que los hombres de Roberto San Roberto San Efectivamente Roberto San Pasan por aquí Me llevo una de esas Por favor Perdona mi hermano Tiene problemas Controlando sus emociones Gracias O sea Perdón Ya sabes Soy Una patata Eso no es normal Por la gasolina Me debéis 300 kilos de patatas Ok Zip Creo que Los glitches Están Se están esparciendo Por aquí también No y la música Se nota también la música Final Fantasy 15 en este caso Por Cindy y Zid Así que Zid Travestido de Cindy Cindy es la La rubia Que lleva gorra Es que no tengo ni idea Necesitamos irnos Ahora Va a salir Loading Loading Vale Este es el siguiente nivel Pero es lo mismo Yo he fallado Me cago en He fallado uno también ahí Entre medias Que iba muy bien Y Toma Está muy gordo Ese hombre Se le sabe What? Ah Grinchado Eres muy hermoso De repente Eres tan guapo Que Que me salen Lágrimas de los ojos Eso no es normal Tío Pero esos contratiempos Está complicado De cada vez más Hostia Tío ¿Qué tal? Hago en color Tío Eres tan guapo Tío Eres tan guapo Yres tan guapo Yres tan guapo De la vez más Tío No ha estado mal Ah, eres fuerte Te quiero Ah, eres tan fuerte Te quiero O os quiero Porque yo en inglés Necesitamos encontrar a madre Rápido Los glitches se están poniendo peor Por minutos A lo mejor deberíamos abandonar Abandonar no es una opción Tänas que pasar el auto Adiós Un sur Es difícil pulsar cuatro notas seguidas Tan rápido para mí Y eso Tú, tú, corta Qué puta epilepsia Ahora sí me pido a cenar Venga, hasta luego y buen provecho Si es la rubia, la waifu Bueno, waifu, 90% No está mal, no tengo que bajar la La de esto aún Epilepsia Yo no he notado nada demasiado Flasheante, la verdad Robertson, dinos dónde está Nuestra madre Os voy a abrazar tan fuerte Es una causa perdida Tip, mira Neon City, la torre O no la torre Pero bueno, Neon City Resemble Bueno, no sé qué de nuestra madre Robertson, os has mentido Lo siento Sois tan guapos que Ah, que os parecéis Que parecéis la torre de Neon City Vale Lo comparas todo con la torre de Neon City Ya veo No me lo puedo creer Escapada antes de que sea demasiado tarde Tip, tienes razón Y ahí está el orbe para salir de este nivel Epilepsia no es el término Epilepsia no es el término El diablo está dentro de ti Es fotoepilepsia Pues el fondo era Trambólico Yo estaba concentradísimo En las En las Coño Lo diré En las putas Fleece Música Gracias por ver el video.